Eso es a vosotros, ¿no? Bueno, pues está siendo... Yo llevo unos años colaborando con el festival y siempre es muy bonito ver las piezas que de una manera muy fresca, muy creativa, intentan expresar cosas relacionadas con los problemas del mundo y cómo claramente al comunicarnos entre nosotros efectivamente podemos cambiarlo, ¿no? Entonces os animo para que os juntéis, trabajéis con exigencia, con creatividad para intentar tocar al jurado, a la gente que lo vea, a quien sea y que vuestro mensaje, eso que os inquieta, no lo dejéis y lo dejéis plasmado.